Bueno, yo tengo una doble personalidad, soy investigador y profesor. Eso quiere decir que yo lo que hago es construir conocimientos, buscar conocimientos nuevos y enseñarlos. Pero sobre todo me interesa hacerlo desde una perspectiva crítica, o sea que en el fondo no sea meramente transmitir ideas, reproducir datos ni nada por el estilo, sino que más bien crear en las personas que interactúan conmigo como estudiante el hábito de pensar críticamente acerca de ciertos temas y que justamente también se estimulen a buscar por su propia cuenta respuestas a las interrogantes que se les van presentando en su vida cotidiana. Así es como yo me defino.